Mientras está Zarenga, podemos repasar lo que fue este partido que tuvo goles. Al final tuvimos dos goles, uno para cada lado. Arbitraje de Emerson Domínguez, comentario de Luis Marín. Minuto 35 del encuentro, una jugada que maneja Pereira. Vemos cómo intenta Santiago Wander con la primera del partido. Este adormeño se descuide un poco de la jugada de Valde González, que reclamaba una posible mano, pero muy bien la reacción de Sangüesa en esa jugada. Nuevamente intenta y sigue Santiago Wander, eso ya está de cara a lo que era el segundo tiempo. Sorprende a Sangüesa, me parece que claramente era centro la jugada de la figura experta y sigue el partido. El bote logra sacar un poco de provecho y sorprende a Sangüesa que llega al segundo palo. Intentó, buscó Santiago Wander, genialidad en esta, más que nada de Cañete, por la viveza de lo que fue la jugada en sí. Y aquí pasa en profundidad y sutileza, tanto de Cañete como de Carlos Muñoz, para poder definir frente a la salida de Sangüesa, frente al cruce de la zona defensiva de la Universidad de Concepción. Termina marcando el 1 a 0, el inicio del segundo tiempo fue muy positivo. Me parece que era la tónica que esperábamos en los segundos 45 minutos, que no se mantuvo. Desde ahí, una vez Santiago Wander intentó, buscó. La elaboración de la jugada fue muy positiva, creo que en esta jugada tuvo paciencia, no se saltó a Cañete. En gran parte del encuentro tuvo que mantener esta idea. Le costó y en la toma de decisión en la última jugada, me parece que erró Santiago Wander, Universidad de Concepción, para poder tener situaciones más claras como esta. Fueron muy pocos los mano a mano. Me atrevería a decir que este fue uno de los únicos para marcar el 1 a 0 del partido. Rápidamente con esto, balde de agua fría, salía desde el fondo, jugada puntual de Cañete. Le roban el balón, creo que erró de confianza en esa jugada. Rápidamente la presión de Gutiérrez termina quedándose con un balón al medio, que elude a Gatica y un bombazo a media distancia, que termina sorprendiendo. Tanto a Velázquez que sale, y a Miranda que intenta reaccionar. Lo pillo un poco adelantado, quizás no en la posición correcta para poder despegar y reaccionar en la jugada. Acá vemos el cambio de frente de Cañete, la presión de Gutiérrez, el balón del medio que elimina. Con un ida y vuelta a Gatica, le queda la opción de rematar. Sacude y el balón cae y baja a la espalda de Miranda. Me parece que está esperando algo distinto Miranda. Fíjate la posición, termina descolocado. Me parece que queda un poco a mitad de camino y eso no le permite reaccionar para poder sacar el balón. Y había evitado el 1 a hacer el empate, en realidad, de la Universidad de Concepción. El partido mantuvo la misma tónica después del gol. No mantuvo el ritmo de los primeros minutos. Pero sí hubieron ocasiones que quizás pudieron aprovechar uno y otro. En un encuentro que estuvo al dedo. De llegada de fútbol, de un poquito más de paciencia. Esto es una de las jugadas puntuales. No logra sacar Ortiz. La reacción de Miranda con el cruce de Velázquez. Sánchez Sotelo se toma la cabeza. Jugada puntual que pudo haber aprovechado la Universidad de Concepción. Miranda esperaba el sombrerito. Retrocede y en la misma jugada hace una contorsión para poder quedarse con ese duelo y enviarla al tiro de esquina. 1-82 de partido. Lateral del local. El Nacho Herrera que está interviniendo en la jugada. Gran participación de Nacho Herrera igual en el partido. Logra sacar un centro. Despeje de Pereira. Y es donoso quien intenta en una chilena. Y en esta pirueta para poder marcar lo que podía haber sido el 2-1. No le doy la dar de lleno. Y es por eso que Miranda se termina quedando con el balón y reaccionando de buena forma. Un partido que como te decía, estuvo al dedo. Faltó fútbol. Más aún por la posición y por la necesidad de Andoy. Vamos a la cancha. Eso fue lo mejor de este 1-1.